Esta es la primera vez que vengo, la primera vez que el año pasado, me encantó, la gente es súper amable, los niños, ni se diga, la gente súper bien. Bueno, la verdad es, el gusto es mayor que los miedos, siento mucha adrenalina, me encantan las motos, me encanta correr, tengo claro los riesgos que se pueden correr en estos deportes, alto riesgo, pero la verdad me encanta. El bus está desnumbrado, pero nada, el bus está muy chido, va a llegar a la ciudad, va a hacer lo que después. Nada, hola, ¿cómo? Sí, sí, está la carrera, pero está en el barrio, está en el barrio, está en el barrio, está en el barrio, está en el barrio. Y también estoy convirtiendo con los expertos en libre. No, la gente es muy agradecido, muy agradecido con todos, por el apoyo, por el aliento, la verdad es que es muy agradecido. Mucha emoción, mucha emoción, mucha emoción, no se puede explotar por el deporte de peso, pero de todas maneras lo hago la pena, por todo el amor del mundo, y primeramente, pues pensando que Dios siempre lo puede dar de todo.